Resulta ser que esta empresa habría realizado nuevamente otra deforestación ilegal a orillas del río Piraí, a menos de 30 metros del río, como se puede evidenciar y se puede constatar en las fotografías satelitales que hemos podido trabajar durante esta mañana con nuestro equipo técnico. Y se puede constatar con mucha claridad de que esta empresa habría montado un campamento dentro de la franja de servidumbre que está protegida por ley. Esto no solamente viola y atenta a la ley forestal, porque por la información que hemos podido recopilar durante el transcurso de esta mañana, hemos podido constatar que primero la ABT no tiene una autorización para revisar este desmonte. En segundo lugar, el municipio y la gobernación tampoco han dado alguna autorización a través de alguna ficha ambiental o una licencia ambiental. Este nuevo desmonte puede afectar consustancialmente a las estructuras del Puente de la Amistad. Estamos hablando de que los estribos que sostienen este puente, con este desmonte, están recibiendo una alta carga de agua que, por supuesto, pueden incluso desestabilizar este puente. El día de mañana nosotros vamos a realizar una inspección con el Ministerio Público a las orillas del río Surutú, donde realizamos la primer denuncia. Esta va a participar la ABT, la ABC, el municipio de San Carlos, la gobernación, el CEARPI, y mi persona como denunciante para poder realizar una inspección in situ al lugar. Gracias. 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 Gracias.